Una oración sobre el corazón. Cuando necesito cuidar mi corazón. Oh Señor, yo sé que todo lo que hago brota de la condición de mi corazón. Un acto de bondad no proviene de un corazón malo y la generosidad no surge de un corazón mezquino. Por favor, se guarde en la puerta de mi corazón. No permitas la entrada de malos pensamientos y deseos que quieren entrar a escondidas y establecer su residencia allí. Yo sé que no puedo confiar en mí mismo para mantener limpio mi corazón. Pero sí puedo confiar en tu palabra, porque proviene de tu corazón, el cual es bueno y perfecto. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Proverbios 4.23 Amén